Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. En el desarrollo del 32º Seminario Permanente de la Educación Superior CEMPEX, el Grupo de Socialización de Autoevaluación Institucional Multicampus de la seccional Bucaramanga desarrolló el concurso Tras la Pista, donde puso a prueba el conocimiento institucional de directivos, docentes y administrativos en torno a los 12 factores que se evaluarán con el fin de lograr la acreditación de alta calidad multicampus. Por medio de preguntas de selección múltiple, con única respuesta, los concursantes demostraron sus competencias que fueron reconocidas con distintos premios institucionales. Esta actividad es el Abre Bocas al Gran Concurso, que se realizará por grupos conformados por estudiantes, docentes y administrativos para el segundo semestre de 2016. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. Inició el 30º Seminario Permanente de Educación Superior CEMPEX, el cual tendrá lugar este 13 y 14 de junio en el Auditorio Juan Pablo II del Campus Universitario de la UPB. El evento es dirigido por la Rectoría General y la Vicerrectoría Académica, donde involucran administrativos y docentes de todas las sedes de la Universidad Pontificia Bolivariana. El objetivo del seminario es articular los distintos procesos permanentes de educación superior que desarrollan las distintas sedes de la Universidad Pontificia Bolivariana a nivel nacional. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB. La Universidad Pontificia Bolivariana. La Universidad Pontificia Bolivariana. La Universidad Pontificia Bolivariana. La Universidad Pontificia Bolivariana. La Universidad Pontificia Bolivariana.